Música Hace tres años cuando vinimos por primera vez al stand de Mainero de Salmec International, sabíamos que íbamos a tener con Sergio una amistad larga y duradera y productiva además. Quiero felicitarlo por esta nueva presencia en Expoactiva Nacional, pero además felicitarlo por la incorporación de una nueva marca a la oferta que Salmec tiene en Uruguay. Más allá de Mainero, hoy tenemos equipos Favot y tenemos con nosotros también a Eduardo Ángel Favot que es el titular de esta empresa argentina que pone también sus pies en Uruguay a través de Salmec International. Y bueno, con Eduardo queremos saber cuáles son los equipos que quieren imponer a nuestro país, qué tipo de equipos, cuáles son sus funcionalidades, etc. En el transcurso de esta nota seguramente vamos a hablar de todo eso. Bienvenido a Uruguay, primero que nada. Buenas tardes y muchísimas gracias. Bueno, yo creo que le tengo que hacer un gran agradecimiento a Sergio y a la empresa por la incorporación y haber aceptado el desafío a que encaremos juntos el mercado, así que se terminó de hacer una asociativa para la parte comercial de toda la línea de productos. Nosotros tenemos desde equipos autopropulsados de gran porte, hoy por hoy me animo a decir, desde los portes más grandes que existen en el mundo hasta equipos de 3 puntos, de 400 litros, prácticamente equipos para quinta. Dentro de ellos se pasa por la gama de equipos convencionales para cultivos, hágase la idea, trigo, maíz, soja. Tenemos equipos específicos para caña de azúcar, para algodón, para tabaco, y tenemos una gama muy importante también de equipos para la zona arrocera. Así que la gama de productos que vamos a estar ofreciendo con la firma, con Salmang Internacional, realmente es bastante interesante. Y la confiabilidad de los productos también predominan dentro de lo que es el rubro de las pulverizadoras, con una empresa que lo viene avalando desde el 5 de diciembre del 30 en la República Argentina. Así que como cuarta generación de la empresa me toca estar en este momento acompañándolo. Un respaldo que se basa seguramente en la validación del funcionamiento de estos equipos en el campo, ¿verdad? Nosotros estamos viendo en el stand de Mainero dos equipos que son medianos o chicos, que seguramente se pueden destinar también al sector granjero, que es de importante porte en Uruguay. Quizá en esta zona del país no, pero hacia Salto y hacia Canelones, al sur del país, seguramente estos equipos van a tener seguramente una gran demanda. Conozco el mercado y seguramente vamos a apuntar a esos mercados donde está el charrúa televisión para tratar de imponer esta marca y estos equipos. La parte neumática, la parte de chorros y de trabajos, seguramente se tienen que ver en el campo, en la práctica. Nosotros vamos a estar seguramente junto con esta nota emitiendo alguna imagen de algún equipo en acción. Pero, ¿cuáles son las funcionalidades fundamentalmente de estos equipos que hoy tenemos en Expoactiva? Bueno, en toda la gama de productos, yo creo que la fortaleza de la marca se refiere a lo que es gran estabilidad de los botalones, que son las barras a donde están los picos aplicadores, y la fortaleza y la confiabilidad de los productos. Creo que eso es algo digno de destacar, de la marca y de los antecedentes que hay. Y por otro lado, para que el producto realmente llegue a cumplir con todas sus funciones, necesitábamos tener la presencia de una firma con la importancia de la empresa de Sergio para poder estar ofreciendo todo lo que era la parte repuesto y servicio de manera original y oficial de fábrica a través de Salmec. Justamente porque conocemos en estos años el respaldo post-venta que tiene Salmec International en Uruguay para los otros productos que vende, y vamos a preguntar precisamente eso. Se va a repetir, obviamente, esa característica de la actividad comercial de Salmec International en Uruguay. No solo la venta, sino el servicio post-venta, los respuestos, el asesoramiento al usuario, ¿verdad? Sí, y a su vez también, por otro lado, hay equipos de nuestra marca trabajando acá en Uruguay, a donde el compromiso asumido con Sergio fue tener también la captación de todos esos clientes como para poderle también brindar el asesoramiento y el servicio que ellos requieren. Pero estamos afianzando toda esa parte y vamos a ir dando el crecimiento en cuanto a la línea de productos muy progresivamente y, por supuesto, como están acostumbrados a hacerlo Sergio con su empresa, con los pies sobre la tierra y trayendo toda la gama de repuesto y demás a cada uno de los productos que estemos insertando en el mercado. Más allá de nuestra relación comercial con Sergio, hemos tenido largas charlas y lo sé, un empresario optimista, un empresario inteligente y un empresario arriesgado, además que de eso se trata, sobre todo en estas épocas en que la región tiene dificultades y fundamentalmente Uruguay. Hemos estado hablando antes de esta nota telefónicamente y él me explicaba que, bueno, estos altibajos que tiene Uruguay, ellos en Argentina, ustedes en Argentina, los tienen casi que metidos en la piel y en el alma y saben cómo sobrellevarlos. Pero bueno, Sergio, felicitaciones por esta incorporación y contame un poco cuál va a ser la metodología de trabajo con estos equipos. Gracias por recibirnos otra vez aquí en tu aldea de la Expo Activa. El agradecido soy yo de que estén aquí visitándonos como lo han hecho siempre y la verdad muy contento de poder compartir esta charla con el amigo Favot. Estamos realmente también orgullosos y agradecidos de poder presentar esta marca porque es una marca de alta calidad así como también lo es de Mainero y entonces es algo muy compatible. Hasta diría que en cuanto al hecho de ser empresas, ambas dos decanas de la industria de maquinaria agrícola de Argentina, tienen una similitud muy grande y bueno, eso precisamente es lo que permite que nosotros podamos seguir de una manera coherente ofreciendo estos productos y obviamente también atendiendo los servicios por venta, todo lo que tenga que ver con mantener un alto nivel de calidad y con la presencia que nos ha caracterizado. Nos decía Favot recién que el tamaño y las funcionalidades de estos pulverizadores pasan por todas las gamas, por todos los tamaños. Salmec Uruguay va a tener no solo estos de mediano porte sino también los de gran porte a disposición del productor uruguayo y del proveedor de servicios. La gama completa, la idea es representarlo en toda la variedad de sus productos que sea de utilidad para el productor uruguayo digamos en toda su variedad de productos que atienden como explicó bien él, ya sea en arroz, en soja en toda la variación porque estas pulverizadoras tienen una calidad sobresaliente. Ayer fui testigo de una charla de un cliente potencial muy interesado por incorporar estos productos y que además conocía pormenorizadamente las características de la maquinaria Favot y resultó interesante como al cabo de la charla que fue una charla bastante prolongada casi como que cerraban la feria y nos teníamos que ir porque si no hubiera seguido seguramente donde el amigo Eduardo le explicaba detalles muy enriquecedores en cuanto al aprovechamiento de este tipo de maquinarias y también en cuanto a la muy buena la utilización eficiente de los productos que se aplican con las pulverizadoras. Te sabemos un empresario que busca puntillosamente el producto final a través de los números. El costo-beneficio de estos equipos ¿cómo se insertan en el mercado? Estos equipos recuperan la inversión con muchísima mayor facilidad que cualquier otro ni que hablar de algunas versiones de equipos similares de orígenes tal vez de no tan alta calidad. o sea que ahí sí podemos decir acabadamente que lo barato sale caro ¿no es cierto? Y entonces el rendimiento que permite este equipo realmente es extraordinario y es precisamente una de las razones por las cuales son de los más recomendables del país ¿no es cierto? Bueno, están en Mercedes pero obviamente disponibles para todo el país estos equipos a través de la página web de Salmec a través de la página web de Favot en fin a través de nosotros mismos que estamos siempre disponibles para acarrear un poco de interesados hacia nuestros anunciantes. Sí, Sergio. Yo quisiera que en el aspecto rendimiento y eficiencia el señor que es el que tiene la altísima especialización agregue más detalles ¿no? Bueno, yo creo que como detalle o como objetivo a muy corto plazo nuestra empresa tiene un compromiso muy serio con lo que es preservación del medio ambiente en consecuencia nuestro departamento de ingeniería en todo lo que es la parte electrónica ha hecho el desarrollo de sensores que aplican nada más que sobre el verde o sea no se trabaja en una cobertura total como se hace habitualmente entonces la intención y el compromiso que tenemos es que para el próximo año estén acá todas las máquinas para que estemos aplicando y fumigando exclusivamente sobre las malezas no al campo completo estar bajando la fitotoxicidad de los lotes que estamos aplicando y a su vez dándole el beneficio al productor que en vez de estar haciendo una aplicación gastando el 100% de agroquímicos gasta un porcentaje el 10 el 20 el 30 depende del grado de infectación de los cultivos Sergio lo sabe como periodistas somos bastante proactivos con las marcas que acompañan nuestros programas y sin dudas en el correr de este año vamos a estar no sólo hablando de Favot sino hablando con los usuarios de Favot para que ellos sean en definitiva quienes hablen de los resultados quienes hablen de los rendimientos quienes hablen de ese costo-beneficio del cual hablábamos con Sergio así que muchas gracias si quieren agregar algo más si te diría que precisamente la mejor publicidad y lo hemos verificado en estos dos días de exposición la mejor publicidad la dan los usuarios de estas marcas y en el caso de Favot lo hemos comprobado de una manera digamos así muy precisa ¡Suscríbete al canal!